Hola amigos, hoy tenemos aquí a Escorial, de nuevo otra paloma de raza abandonada. Ya sabéis que el 60% de los animales de compañía en España son diferentes al perro y al gato y también son susceptibles de abandono. Estos son conejos, roedores, reptiles, aves, etc. Entonces, bueno, esta es una más. Si nadie la hubiera recogido del suelo, no habría sobrevivido, puesto que no podía volar y además estaba desnutrida. Los animales de compañía no pueden sobrevivir en libertad, puesto que no tienen la adaptación suficiente. Y además queríamos hablar hoy de la condición en la que ha llegado. Escorial, tiene unas uñas muy largas, que es un síntoma de ser un ave de jaula, con malas posaderas y poco espacio. Y como veis, tiene problemas en las patas. No sabemos si su dueño o durante el tiempo que estuvo en la calle tuvo este problema. ¿Y qué ha pasado? Que ha sufrido una luxación. Una luxación del tobillo que nadie ha puesto en su lugar. ¿Qué pasa cuando tienes una luxación? Que se te sale la cápsula articular de su sitio y si no se reduce y se estabiliza, pues pasa lo que tenemos aquí. Te queda la pata torcida, ahora no puedo utilizar ese pie. Y a ver si me deja acercarme, está un poco harto de que le miremos. ¿Veis también las uñas? Eso que ya las hemos cortado un poco, están exageradas. A ver, es que ha estado en jaula mucho tiempo. Esto es para recordar que cuando tenemos problemas en las patas, muchas veces, a no ser que parezca que va a quedar bien sin ir al veterinario, puesto que la fractura es estable, por ejemplo en el fémur y el pie está alineado, etc. Tenemos que ir al veterinario porque si no este va a ser el resultado. Ahora va como una coja, una garra que no es hábil, que no va a volver a poder usar, que además le duele, que es un poco de suciedad porque no está apoyando bien y está toda enmarañada de dedos. Y que si ahora quisiéramos arreglar, lo único que le quedaría es hacer una radiografía, ver la gravedad y intentar operar. Pero realmente tendría mucho más riesgo hacerlo ahora, que podría perder la pata, que cuando sufrió la lesión, que estaba todo reciente. Ahora mismo puede tener ya ciertas deformaciones y pérdida de tejidos importantes de cómo funcionaría el tobillo realmente, tal cual lo tiene ahora. Y podría incluso en la cirugía perder lo que es la pata desde ese punto. Entonces ahora mismo vamos a valorar, pero seguramente no le hagamos la cirugía. Esto es lo que hay que hacer cuando se rescata en el momento, o cuando tiene la lesión nuestro animal de compañía. No dejarlo así para que ahora vaya todo el resto de su vida como un tuyido. ¿Qué más podemos apreciar en sus patitas? Como veis tiene como unas callosidades. Ya le hemos echado varias cremas que luego os enseñaremos, pero parece que pudiera tener a causa de las patas. Esto es muy común, no en palomas, pero sí por ejemplo en canarios, que le salen así como ramificaciones en las patas. Y utilizando selamectina, por ejemplo, y otros productos es fácil de curar, pero es muy molesto para las aves, puesto que son ácaros, que viven en las patas. Hacen su fiesta y se ven por fuera como síntoma, pues como callosidades, etc. Tiene varias, entonces, bueno, le hemos puesto ya la pipeta para irle tratando también de eso. Probablemente también los tenga la cera del pico. Vamos a hacer un zapato. Y vamos a hacer un zapato para que esté más cómodo. Vamos a intentarlo. Intentar abrir esos deditos y que lo apoye un poquito mejor. Sí, parece que aquí se valora más lo que decimos de la textura de los dedos. ¿Puedes abrirlo por dentro? Ya le hemos lavado varias veces las patas, pero están impresionantes. ¿Veis que tiene ahí como... Arbolescencias. Y la pata girada. A veces una luxación es peor que una fractura. Bien, bueno, pues vamos a ponerle algo. Sí, está fatal. ¿Qué pata? Bueno, el zapato no ha servido de nada porque sigue apoyando con el empeine. Así que cuando ya se le quiten los ácaros de las patas y le hagamos un poco de fisi, lo volveremos a probar. Ahora mismo le hemos puesto simplemente un apósito para que no se haga daño en el empeine, que es con lo que está apoyando. Es una desgracia total ir así. Como veis que la cola también rota. El final de la cola, muy típico de palomas de jaula. La verdad es que parece que nos tenemos que recordar a todo el mundo, todos, que no se pueden tener animales enjaulados. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y con qué derecho? Y bueno, pues hasta aquí el tema de, por favor, luxaciones en alas y en patas. Hay que asistir al veterinario a ser posible en las 24 primeras horas para tener más probabilidad de éxito en la recuperación. Y jamás dejarlo sin asistencia, puesto que así es como van a quedar las cosas, o peor. Y jamás dejarlo sin asistencia, puesto que así es como van a quedar las cosas, o peor. Y jamás dejarlo sin asistencia, puesto que así es como van a quedar las cosas, o peor. He que asistir al médico.